Todos mis amos del camino, estamos transmitiendo desde aquí, desde San Pablo, Jalpa, y bueno, quiero saludar a todos mis amos del camino, de verdad, cuídense muchachos, seguimos con lo mismo, insistiendo que se cuiden mucho, bueno, quiero saludar esta mañana por ahí, para mi canal El Padrino, para Felipe González, y bueno, me pidió una rolita, para saludar a sus cuatitos Alex y Eloisa, claro que sí, por supuesto, a su esposa, a la señora Carolina, Victoria, sí, así es que, bueno, pues a ver qué tal sale la rolita, espero que les guste. Eres el regreso que cada vez más y más deseo, eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio, eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño, Eres lo que tanto quise tener que en ti encuentro Eso y más, y muchas cosas que compartimos como un secreto Para andar, entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más, eso y más, eso y más, que callamos para vivir cuando llega el viento Eres el anhelo donde camino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más, eso y más, mucho amor que llegaste a mí como el viento nuevo Eso y más, que callamos para vivir cuando llega el tiempo Eso y más, mucho amor que llegaste a mí como el viento nuevo Eso y más, que callamos para vivir cuando llega el tiempo Eso y más, mucho amor que llegaste a mí como el viento nuevo Eres... ¡Chao! ¡Chao!